¿Qué es el programa Solidarizarte? Bueno, pues tristemente llega el final de este encuentro de personas voluntarias dentro del programa Solidarizarte y yo no me puedo ir sin agradeceros a todas, de verdad, de corazón, el que hayáis hecho el esfuerzo de venir en este año tan difícil de que estemos aquí y todos juntos con este sol espléndido que tenemos hoy y bueno, solo transmitiros un mensaje, creo que gracias a todo nuestro trabajo y de verdad consiguiendo estar unidas y unidos, podremos conseguir el sueño de Yehudi Menuhin que es al final el que nos reúne a todos en este entorno. Muchas gracias. Como voluntario de la Fundación, yo participo activamente trasladando al resto de la comunidad todos los valores que fomentamos en la Fundación Yehudi Menuhin y sobre todo el trasladar la ilusión de seguir trabajando en esta realidad que nos ha tocado vivir con todos los sentimientos y emociones más fortalecidos que nunca. Soy voluntaria de la Fundación y es una forma de agradecer y lo hago dedicando más horas fuera de mi horario como trabajadora, todo lo que me aportan todas las personas que están trabajando. Me pierdo siempre el trabajo con los niños, la acción directa, pero lo que recibo es que otro mundo es posible y eso yo creo gracias a la participación de todos lo estamos consiguiendo y es una satisfacción personal muy importante. Yo soy voluntario también desde hace varios años. Cuando hablamos de voluntarios siempre pensamos en el tiempo, en la dedicación que aportamos a la Fundación Yehudi Menuhin, pero en realidad lo que los voluntarios hacemos es que nos llevamos a cambio una experiencia, una ilusión y una capacidad de transformar el mundo que es muy importante. Así que muchas gracias por el privilegio de poder compartir este encuentro. Yo me acabo de hacer voluntaria de la Fundación y estoy conociendo las actividades, la realidad de la FIME y de esa manera iremos viendo cómo puedo ir colaborando. A mí el museo me apasiona y realizo voluntariado cada vez que algo me motiva y le dedico más tiempo que es muy a menudo. Yo soy voluntaria desde que dedico horas de mi tiempo libre a pensar cosas que tienen que ver con el museo o a quedar con la artista para ir a comprar materiales o para cuando la Fundación me dice, me lía para algo y soy incapaz de decir que no porque en el fondo salgo ganando yo. Soy voluntaria del cole en todas las actividades que me proponen que están fuera de las sesiones del museo y es un placer colaborar con el cole y todo lo que me proponga la Fundación si está en mi mano como voluntaria pues estoy dispuesta. Hola, yo soy voluntario con la Fundación desde hace varios años y lo que intento es transformar con los chicos, que el arte transforma pero ellos también me transforman a mí y eso es lo que yo me llevo como voluntaria. Bueno, yo soy voluntaria y como muchísima voluntaria, me gusta muchísimo lo que hago y me llevo el museo no solamente al aula y al cole sino que lo llevo a mi cotidiano, a la gente con la que me relaciono y voy con el museo dentro a donde voy. Así que estoy súper agradecido. Hola, soy voluntaria de museo y lo hago porque quiero participar en un mundo mejor y sobre todo con el futuro de este mundo que son los niños y me siento muy orgulloso poder aportar lo que pueda. Hola, soy voluntaria y en el centro de centro especial y la verdad no solamente disfruto con el museo y aportando todo lo que puedo sino que doy gracias a lo que ellos, estos niños, me aportan. Es algo que es lo italiano. Hola, soy voluntaria de la Fundación Ijo de Bienujín y no lo soy por intentar transformar el entorno a los niños sino intentar transformarme a mí mismo. Bueno, yo siempre me he considerado voluntaria de la vida y no podía fallar en ser voluntaria de museo sobre todo por lo que me aporta a nivel emocional. Yo soy voluntaria de museo, de la CIME y recién este año, a pesar de estar trabajando en el aula con los chicos y las chicas y me he dado cuenta que es una línea invisible, muy fina que se me baja, se me baja entonces no es que salga de allí y se acabó la relación es como una forma de vida de ser, llevas el museo es una parte del desarrollo en tu vida y en tu entorno Yo soy voluntaria de la CIME casi antes de saber que lo era y lo que intento es darle visibilidad no tanto de una manera grandilocuente sino de una manera próxima, cotidiana en el entorno donde me muevo en la formación de futuros docentes y siempre comprendo que me llevo más de lo que hago con lo cual estoy en deuda con la fundación Yo soy voluntario a diario ¿Por qué? Pues porque asumo como mío los valores y principios que transmite Museo y no solo a la hora de la docencia y de las sesiones sino en el día a día conmigo y con la gente que me rodea y el entorno en el que vivo Bueno, pues yo me acabo de hacer voluntaria y lo que espero es poder aportar mi grano de arena y sobre todo poder devolverle al mundo lo que el arte ha hecho por mí Hola, soy voluntaria y voy a aportar mi granito de arena con el tema del medio ambiente y la relación con la danza Yo acabo de hacerme voluntaria y espero poder aportar muchas ganas y muchas ideas Ser voluntario se es a veces uno se nace y yo llegué a esta fundación casi ofreciendo soy voluntaria voy a limpiar voy a lo que sea y sigo ofreciendo lo mismo soy lo que soy soy artista y para lo que necesitéis ser voluntario no cuesta nada y la verdad que es un placer dedicar parte de mi tiempo a un proyecto tan bonito como es MUSE antes de terminar quisiera hacer una mención a David él nos está grabando está trabajando con nosotros cada fin de semana y hay que decir que él también es voluntario que no puede ser de otra manera pero lo vamos a hacer como podamos aplausos 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 todo lo que sea y no nos olvidéis es aunque el urgente os pueda y lo inminente que os aparece todos los días en el correo electrónico el whatsapp sea lo que invade que esto es la esencia de vamos a hacer y que podemos apoyarnos juntos y en esa confianza de un día estamos de humor y decimos hola cariño otro día es por Dios no tengo tiempo pero que al final es juntos mejor aplausos 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 aplausos